¡Qué jeepa! El error ya cometido, no tiene caso juzgarlo Hermosos sellos, recuerdosos, son huellas de nuestra vida Por eso les aconsejo, no se lamenten amigos La vida es una sola, solo sepan comprender ¡Ah, que la vida es una sola! Ahora que te conozco, me muero por abrazarte Como un rayito de luna, llegaste a mi camino Por eso hoy comprendo, aunque tan divino es tan mal Por ello quiero vivir, en la cárcel de tu amor Por ello quiero morir, en la cárcel de tu amor Ahora que te conozco amor mío Quiero que te quedes siempre a mi lado ¡No te vayas mi amor! Así es marina del amor, ya nos quedamos para siempre Bueno, bueno, con la música saludamos al profesor Julio Cicentes Con Roger Herrera por Huacaibamba Ahora que te conozco, me muero por abrazarte Como un rayito de luna, llegaste a mi camino Por eso hoy comprendo, que tan divino es amar Por ello quiero vivir, en la cárcel de tu amor Por ello quiero morir, en la cárcel de tu amor Que tan divino es amar, cuando te ama de verdad Que tan dulce es soñar, en la cárcel de tu amor Que tan divino es amar, cuando te ama de verdad Que tan dulce es soñar, en la cárcel de tu amor ¡Vamos, Marco Música, el Catedrático de la Jalana! ¡Con marina del amor! ¡Gracias, Oscar Producciones! ¡Vamos, de ahí! ¡Esas manitos, esas manitos! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Hay solteras, no hay solteras, Marila! ¡Por supuesto que sí! ¡Vamos, chicas! ¡Lucy y Mariluz Vega, a mover la cintura! Así toca Ronald Quineo, el polimático del arma Marco musical, los Catedrático de la Jalana ¡Gento, animación, tu amigo, no quiso, no quiso, no quiso ¡Vamos, de ahí! 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 Con mucho cariño, para mis padres, Tulio y Esmila Jaramillo ¡Y para mis hermanas! ¡Yaneth, Lisette! ¡Yaneth, Lisette! ¡Vamos, de ahí! ¡Vamos, de ahí!